Más información www.mesmerism.info Y ahora voy a contar, yo me llamo Feliz, Aria de Valdellama. Soy catamarqueña y me... me gatió, me robó en Tucumano. Me llamo Celia... Celia Segura de Andrade. Tengo 78 años y vivo aquí en La Maicha. Ella poche, ella caraspan, cuidar cabrano es trabajo. De mañana échela pa' arriba, de tarde comiendo pesillos, grítele de abajo, grítele de abajo. Más información www.mesmerism.info Cucurinita y alto vuelo todos quieren ser, yo solo pretendo cantar mi parecer. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Yo ando siempre haciendo dedos y mi 4x4 es una burrita. Tengo una burra, la en sí, yo me voy por donde quiere, no hay cercos, no hay pasadas, no hay cable de luces, no hay senáforo, no hay paso derecho. Canto a mi modo, lo que muchas veces yo compongo. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info 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 a mi hermano Diaguita Calchaquí, a mi hermano Diaguita Calchaquí. Nosotros somos cinco y cada una perdí, las cuatro eran dichosas y yo soy la más infeliz, la más infeliz. El lucero alumbra mi caminar para que sigan las huellas de mis antepasados, para que sigan las huellas de mis antepasados, aunque de ojitos claros mezcla y tú en mi raza estás, por eso lucharás y vencerás, la Pachamama te ayudará y mi raza siempre será, siempre será. Rumor de sangre caliente quemando mi corazón. Rumor de sangre caliente quemando mi corazón. quemando mi corazón. Yo soy hija de la malva, de la malva soy nacida. No tengo padre ni madre ni un pariente conocido, ni un pariente conocido. serenito por el aire, mientras no le falten alas, no le tenga envidia a nadie, mientras no le falten alas, no le tenga envidia a nadie. Mi corazón es de tierra, mañana lo pienso arar. Voy a sembrar un cariño, con tu amistad lo he de regar. Voy a sembrar un cariño, con tu amistad lo he de regar. Sobre de aquel cerro, estaba un chivito blanco. Yo iba a acariciarlo, vi a su gerente del banco, vi a su gerente del banco. Vidita del cerro, Florcita y Cardón, Florcita y Cardón. Mañana te he de buscar Florcita y Cardón, Florcita y Cardón. Amante del sol, amante del sol, Florcita y Cardón, Florcita y Cardón. Florcita y Cardón, Florcita y Cardón, Florcita y Cardón. Cuando usted va a pedir un favor, le cierran las puertas, dice, a la peña me arrime a ver si me conformaba. Como la peña era tan dura, ningún consuelo me daba. Vos usted quizá pide un favor, ¿está dura la mano? Ningún consuelo me daba. Y ese fue un chico que siempre anda por ahí en las buenas, en las malas. A la peña me arrimé, a ver si me conformaba, como la peña era dura, ningún consuelo me daba, ningún consuelo me daba. Nosotros siempre decimos, Pachamama, Cusilla, Cusilla, Pachamama, Cusilla, Cusilla, y quiere decir, Madre Tierra, ayúdalos, Madre Tierra, ayúdalos a los que van, a los que vienen y a los que aquí están. Yo soy del Moyar, yo soy del Moyar, donde no hay cuento, ni saben sellar, ni saben sellar. Como decía nuestra gran cantora, doña Jerónima Sequeira, voy a cantarte esta copra por si me muera yo. La vida tan traicionera, hoy día somos, mañana no. Póngale agua al cachito, sigamos calaveriando, si le preguntan de dos chicos, díganle que la maicha está chupando. Este vinito patero, pisado en mi lagar, se me sube a mi cabeza como si fuera un sombrero. ¡Gracias!